Hola a todos, como os prometí hoy os traigo el otro tutorial de cómo añadir música a la radio en Grand Truck Simulator 2. Antes de comenzar, aprovecho para deciros que si aún no sabes cómo poner skins a tus camiones puedes ver este video tutorial en donde te enseño a hacerlo paso a paso. Como ya he dicho, en este tutorial os voy a enseñar a añadir tu música favorita al juego. Aunque pueda parecer un poco difícil os prometo que si seguís mis pasos os va a resultar muy sencillo. Vamos a ello. Primero os voy a decir los requisitos que tenéis que seguir para que la música que descarguéis funcione correctamente. El primer requisito es que la canción que os descarguéis no dure más de 5 minutos, porque sin uno os va a funcionar. El segundo requisito es que la canción que vayáis a descargar esté en formato mp3. Y el último, es que la canción esté en formato de audio y no de vídeo. Esto lo digo porque hay aplicaciones que puedes elegir como quieres que se descargue. Para descargar la música podemos utilizar cualquier aplicación que hay en Play Store. Yo os voy a recomendar esta, que es la que yo utilizo y funciona muy bien. Una vez que hemos descargado la canción en formato mp3, nos vamos al explorador de archivos de nuestro teléfono. Vamos a donde se ha descargado la canción, en mi caso en la carpeta de descargas de música. Una vez aquí, seleccionamos la canción y le damos a copiar. Regresamos a donde estábamos antes, ahora solo tenéis que seguir mis pasos. Primero vamos a almacenamiento. Entramos en la carpeta de Android, y luego a donde dice Data, y ahí buscamos la carpeta de Grand Truck Simulator, que normalmente suele estar abajo. Aquí entramos a la carpeta donde dice Files, y ya solo tendríamos que pegar la canción dentro de la carpeta que dice Music. Bueno, la parte más complicada ya estaría hecha. Ahora vamos a entrar al juego para comprobar que funciona correctamente. Una vez que estamos dentro del juego ahora solamente tenemos que encender la radio del camión y darle al botón que pone, SRC. ¡Bienvenidos a la fiesta! 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 ¡S meta la fiesta! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos a las fiestas! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!